Intinidad, muchas gracias, buenas tardes. Señores, que poca importancia le da Major League Baseball y el sindicato de peloteros a los fanáticos. Sencillamente no se ponen de acuerdo por dinero, por dinero. La oferta de MLB son 60 partidos, comenzando el día 19 de julio hasta el 30 de septiembre. Y el sindicato de peloteros quiere 70 juegos, iniciando la misma fecha. Mi pregunta es la siguiente, ¿hay forma de jugar 70 partidos en 72 días? ¿Por qué se me suman? Si sumamos, si contamos, del día 19 de julio al 30 de septiembre son 72 días. Y ni siquiera en una misma ciudad habría el tiempo para jugar 70 partidos. No hay forma, no hay forma. En este momento estoy con Major League Baseball y el tiempo no alcanza. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Juguemos 60 partidos y continuamos con los fanáticos. Los fanáticos son parte importante de este negocio que se llama Baseball de Grandes Ligas. Entonces, pongámonos de acuerdo, iniciamos el día 19, jugamos 60 partidos y terminamos el día 30 de septiembre. Y no vamos a post temporada en el mes de octubre, como siempre. Pero no. No se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque es dinero, es un negocio que se llama Major League Baseball. Es un negocio lucrativo que todos conocemos. Señores, y en Japón se inició el pasado viernes. Entonces, Japón la liga es más pequeña, dos equipos con dos divisiones y ya iniciaron el viernes pasado. Y además, ojo, se reinicia el soccer el día 4 de julio. Entonces, pónganse las pilas. Haga negocio e iniciemos el día 19. Si no, Major League Baseball, Ron Manfred, tiene la potestad de iniciar el día que le dé su gana. Simplemente serán 48 partidos. Porque hay un acuerdo de marzo 26, donde obligarían a los peloteros a ir alterando de juego. Pero es mejor que se pongan de acuerdo. En la República Dominicana ya hay fecha para el otoño invernal. Sería el día 30 de octubre. Ya no el 12. Si no, el día 30 de octubre. Y veremos a un equipo de los gigantes del Cibao. Pues, con un equipo sencillamente impresionante. Hoy es domingo y es el Día de los Padres en los Estados Unidos. Yo quiero felicitar de corazón a dos personas que son grandes padres. José Samboy, que es mi jefe. Y Julio Peña Paulino. Para ambos, muchas bendiciones. Hasta aquí los deportes. Yo soy Juan de Dios Gil. Feliz tarde. Bye, bye.